Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Toluca vs Necaxa Femenil, cuando y donde juegan horarios y por donde ver el partido correspondiente a la jornada 12 de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Toluca culminó la jornada anterior fuera de la zona de clasificación, por lo que es necesario ganar para mantenerse en la pelea por la liguilla y mejorar el promedio de goles recibidos. Toda vez que ostentan la novena posición a pesar de empatar en puntos con Pachuca, octavo lugar con 16 unidades. Toluca ha propinado 18 tantos en la apertura 2022 y recibido 19, mientras que Necaxa ahora en el último lugar como lo estaba Mazatlán. Ha hecho solo 9 goles y recibido 24, promedio que supera al equipo que derrotó a las Escarlatas la semana anterior. Cabe señalar que Necaxa es un equipo que al Toluca no le ha podido ganar recientemente. La última vez que estos equipos se enfrentaron, las de Aguascalientes alcanzaron el empate en los últimos minutos, dejando el marcador de 2 a 2. En septiembre del 2021, las Hidrocálidas vencieron por la mínima en el Estadio Nemesio 10. Antes de ese partido volvieron a empatar 1 a 1 también en territorio escarlata. Toluca vs Necaxa, cuando y a qué hora juegan por la Liga MX Femenil. El partido Toluca vs Necaxa se llevará a cabo este lunes 19 de septiembre en el Estadio Nemesio 10, a las 17 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, por la duodécima fecha de la apertura 2022 de la Liga MX Femenil. Toluca vs Necaxa, como y donde ver en vivo por la Liga MX Femenil. El partido Toluca vs Necaxa será transmitido en vivo y en directo para México a través de las pantallas de VIXMAS. Amigos, eso fue todo por el video de hoy, no olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México, hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.